Nuestro primer cofre de este juego que parece PKXD, vamos a ver Hola mis ranitas plataneras, espero que estén mega recontra Que, 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 que bien chicos Se preguntan por qué estoy aquí chicos Es que he encontrado un universo totalmente igual al del PKXD Así que no te vayas, no te vayas, que te lo voy a mostrar Está en Blockman chicos, está de verdad super loco para perder la cabeza Recuerda que tenemos una meta de 1000 likes para el próximo video Y suscríbete mi ranita platanera para que lleguemos a la meta de 150k chicos Vamos a ver, vamos a ver Ok, aquí vemos unas naves espaciales, muy bien Vemos aquí unas islas chicos Unas islas que son parecidas a las de PKXD No puedo creerlo, no puedo creerlo mis ranitas Ok, ok, dice que va a ir para allá me imagino Ok, ya despegó la nave Haz clic para salir, vamos a ver Oh chicos Robot mayordomo, a ver que nos dice Nos dieron 1500 monedas Ok, le damos aquí a la casa Ok, ok, compramos una casa Ya compramos Has cambiado de casa chicos Tenemos la casa nivel noob chicos Y este somos nosotros A ver como nos movemos A ver chicos, esa es nuestra casa por dentro Y la podemos decorar chicos Está muy parecido a PKXD No puedo creerlo Vamos a ver El robot mayordomo nos dice Se puede llegar rápidamente al destino a través de la función de teletransportación Acción desde el teléfono móvil No puede ser, pruébelo ahora para ir a la tienda de mascotas a través de la función de teletransporte Vamos a probarlo chicos Ya no tenemos mucho dinero Ok, esta es la función de teletransportarse Chicos, miren esto No puede ser y hay mucha gente Wow, chicos, miren este universo Hay una tienda como de dulces aquí O de frutas Creo que esta es la tienda de frutas Esto es algo, no sé qué será Vamos a ver, esta será la tienda de mascotas Vamos a ver, vamos a entrar Ok, perfecto Y nos van a mandar a comprar una mascota Hay como un especial épico raro y legendario Ok, nos van a dar la primera mascota gratis Un huevito, ojalá nos salga el Pepe Vamos a ver, vamos a ver Ok Ábrete sésamo Wow, chicos, nos tocó A ver, nos tocó un animal, especie de animales Es una raridad común Y su nombre es Chiba Inu Es como un zorrito, chicos Ok, hay que darle agua al pobre Hay que subirlo de nivel, obviamente Ok, perfecto ¿Y dónde le damos? Acá Acá puede, aquí puede comer Vamos a darle de comer Buenísimo, está comiendo Está feliz porque está comiendo Vamos a llevarlo a probar El juguete de avión debajo de la tienda de mascotas Vamos a ver, vamos a irnos Ok, perfecto Wow, chicos, ¿cuál es? Este, este se quiere montar aquí Ok, se monta aquí Mírenlo, chicos ¡Ja, ja! Nos dieron 20 monedas Ok Ay, no leí eso, chicos Ok, ¿qué hay ahí? Ah, chicos, hay para hacer fiestas, chicos ¡Wow! Hay para hacer fiestas ¿Qué más? Está vibrándome el teléfono A ver, ¿qué dice? Ok, ah, tenemos una ruleta Vamos a darle a la ruleta Está girando Vamos, desédenme suerte, chicos Ok, ¿qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? Nos han dado 100 monedas Buenísimo, estoy con mi mascota Miren, hay frutitas también en la calle Y al parecer tiene la misma función Que teníamos de los patines Ok, hay una escuela, chicos Vamos a ir a ver la escuela Vamos a ver la escuela, chicos ¡Ja, ja, ja! Ok ¡Wow! Chicos, esto parece Esto parece una universidad Nuestra mascota tiene hambre Pero espérense un momento, chicos Por acá subimos a la segunda planta ¡Wow! Esto es como una biblioteca Una zona de artes ¡Oh! No puedo creerlo ¡Ja, ja, ja! No puedo creerlo, chicos ¡Qué increíble! Ok, aquí hay una zona Como para hacer películas Vean Aquí voy a hacer mis nuevas películas ¡Ja, ja! Las nuevas películas de Simba Ok, está el cine ¿Hay alguien por acá? ¿Le podremos hablar? A ver Sí, sí, le podemos hablar Le ponemos hola Sí, chicos Miren, le estamos diciendo hola ¡Ja, ja! Ok Vamos a ver si ahorita podemos cambiar nuestra skin Pero bueno Vamos a ver, a ver ¿Qué nos sale aquí? Ok Hay misiones diarias Perfecto Ok, ya tenemos esta de las monedas Buenísimo Ok Buenísimo, buenísimo Vamos a salir de la escuela Para seguir investigando Este universo, chicos ¡Está increíble! Ok, chicos Salimos de la escuela Por allá, al parecer Hay como unos dragones, chicos Vamos a montarnos en estos dragones ¿Se puede? Sí, chicos Nos podemos montar en estos dragones Creo que son unas mascotas épicas Ok Vamos agarrando frutas Ok ¿Qué será esto? ¡La pizzería, chicos! ¡Ja, ja! No puedo creerlo La pizzería Y queremos comprar una pizza Vean ¡Tenemos pizza! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡Qué rica pizza! ¡Ja, ja! Ok ¡Wow, chicos! No puedo creerlo ¿Y aquí qué será? ¿Acá qué será? No sé ¿Cómo podemos entrar acá? A ver ¿Y podemos bailar? ¡Miren, chicos! ¡Podemos bailar! ¡Ja, ja, ja! Vamos a buscar el paso Vamos a ver Vamos a ver Creo que es este No, este no es Vamos a ver Sería este ¡Mira esta! ¡Wow! ¡Está Siebre Dance! Ok Vamos a ver Vamos a poner este Ese me gustó más Sí Ok Ok Podemos poner caras ¡Wow! Podemos poner emojis No puedo creerlo Ok Vamos a entrar por acá Para ver qué es esto Ok Nos, nos, nos jala para arriba Perfecto chicos Ok, es como para ver el cielo Y si nos lanzamos, que pasa Ah chicos, hay estrellitas, vamos a agarrarlas Ok, agarramos una estrella Otra estrella, otra Otra y otra Agarramos todas las estrellas chicos, y si nos lanzamos Será que tenemos vida, no, no tenemos vida Ok, perfecto, ok chicos, miren La bola de la, como se llama, la bola chicos De la plaza central, no puedo creerlo Felicitaciones, ha conseguido un nuevo cristal Ok, aquí nuestra mascota nos está pidiendo algo Creo que podemos vestirla chicos Ah no, esto es para verla, no podemos vestirla hasta los momentos Pero podemos llamarlo Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo A ver, podemos llamarlo Alambrito, ok Lo llamamos alambrito, perfecto Ya tenemos alambrito acá Se está haciendo de noche, chicos, hay una zona De juego o algo, ok, aquí hay para Comer, esta es la pista de baile Chicos, que increíble, no puedo creerlo Tendríamos que cambiarnos la skin Para parecernos a Simba chicos ¿Cómo podemos hacer? Vamos a ver ¿Qué es esto chicos? Para comprarse cosas Pero ni idea, ok Ah, podemos combinar cosas ¿Cómo nos cambiamos de skin? Ni idea Ah, miren chicos Con 15 estrellas Vamos a poder tener un cofre secreto Con 15 estrellas Ok, aquí estamos Esta persona misteriosa Es misteriosa, no ha dejado nada Ok, yo quisiera cambiarme la skin Pero creo que es dentro del juego Block Man Así que bueno Hasta los momentos No podemos cambiar de skin Este, pero está increíble este juego No puedo creerlo Vamos a ver si hay algo como la Crazy Run Vamos a ver Aquí hay más estrellas Vamos a buscar más estrellas A ver si desbloqueamos el cofre secreto Vamos a ver ¡Woohoo! ¡Qué increíble! No puede ser No puede ser Ok, vamos a entrar por acá Ok, entramos Agarramos todas las estrellas Ya tenemos 10 Ok, tenemos 10 Aquí hay estrellas, a ver No, aquí no hay estrellas Nos faltan 5 estrellas, chicos Ok, miren cómo saltamos Vamos a ver si vemos unas estrellas por acá Saltamos Buenísimo, chicos Pero no consigo ni una estrella Aquí le damos acá Para jugar a recoger frutas Tenemos 300 segundos Vamos a recoger frutas Ok Vamos a recogerla patinando Para que sea más rápido No puedo creerlo, chicos ¿Qué les parece este juego? Está de verdad, de verdad, de verdad Que está súper genial Nos falta la carrera de Crazy Run Que no sé dónde está No sé si está y no me doy cuenta Y no la veo Pero bueno Nos faltan todavía 6 Ok, nos faltan 3 Ok, agarramos 3 manzanitas Ok, perfecto Nos falta ¿Qué nos falta? Ya va, chicos Nos falta algo ¿Dónde hay más frutas? Aquí hay más frutas Aquí hay uvas Buenísimo A ver Más uvas, más uvas Ya no necesito más uvas Necesito, chicos Son manzanas ¿Dónde están las manzanas? Ok, chicos Nos faltan solo 5 estrellas No puedo creerlo Miren estas casas Hay una casa aquí Que parece una casa La tenemos, la iglú ¡Ah! Miren esta casa Por eso es que decían Que esta casa iba a ser Una de las nuevas De P.K.XD Pero no Es de la copia de P.K. Bueno, no sé si es la copia De P.K.XD Pero se parece muchísimo Y es esta casa Vean Esta casa que está acá No puedo creerlo Ok, miren Esta casa Tiene muchos artículos Tiene dos pisos ¡Wow! No puedo creerlo ¡Está genial! Vamos a ver Que otra casa tenemos Creo que esta es La casa más pro Por lo que veo Chicos O no sé si esta De Miren Hay más estrellas ¡Wow! Vamos a tener El cofre Vamos a tener El cofre No puedo creerlo ¡Woohoo! Chicos Vamos a ir a retirar El cofre Vamos a ir a retirar El cofre Ok, ok Perfecto No puedo creerlo Mis ranitas No puedo creerlo Ok, perfectísimo Se ve que hay mucha gente Por acá Vamos a ir a retirar El cofre Que no me acuerdo Donde era Creo que era Por allá arriba Ah, ya me acuerdo Chicos, era Ah, no, era por aquí mismo En el teléfono Ok Le damos acá Al cofre Y ya podemos abrir Nuestro primer cofre Vamos a ver Nuestro primer cofre De este juego Que parece PKXD Vamos a ver ¡Wow! Nos dieron Esta Esto nos dieron Hay que seguir buscando estrellas Y esto creo que lo podemos Combinar acá Vean chicos Creo que tenemos A ver Esto es como una tarjeta Chicos Pero no sé Aquí está Tenemos esta pieza Vean Tenemos esta pieza Tenemos que combinar esto Y nos dan esta mesa de oro Ah, ya entendí Ya entendí Ok, vamos a seguir viendo acá Mira que hay más estrellas Ok, hay que seguir recolectando estrellas Para tener muchos cofres Chicos No puede ser De verdad que está Algo atractivo este juego No sé que dicen ustedes Quiero que me dejen saber En los comentarios Si quieren que haga un poquito más videos Para que les muestre esto Vamos a ver Fortunite Vamos a ver que hay ahí Ok Creo que es acá Donde Compramos las cosas Y aquí bajamos ¿Para dónde? Ah, es como una tienda futurista Ok, pero en esta tienda No hay nadie Ah, bueno, sí Hay robotsitos Buenísimo Vamos a hablar con el robot El robot no habla con nosotros Pero bueno No importa Nos ignora chicos Chicos, al parecer No hay nada Como para jugar una Crazy Ram Lo que hay es esto Que no sé para qué será Este le tocamos acá Y que dice No dice nada Este señor no dice nada Si nos montamos acá Será solo Ah, mira Nos podemos montar con nuestra mascota Nos montamos con nuestra mascota No puede ser Muy bien, muy bien Ok Vamos a ver ¿Qué más? Aquí hay para poner a la mascotica Siéntate aquí mascotica Alambrito Siéntate aquí Miren a nuestro alambrito Qué bonito chicos Aquí es para recolectar frutas Ya fuimos a la pizzería Fuimos a la pepshot Fuimos al colegio Ok Ah, para tener estas mascotas Así todas legendarias chicos Necesitamos De 50, 300 o 1500 monedas O sea Es algo imposible Creo yo Ok Ya fuimos a la pizzería No hemos ido para acá A ver qué hay para acá Eso es lo único Que nos queda por visitar Llegará pronto Todavía no ha llegado Esta tienda Pero bueno Ya llegará pronto Ok chicos De verdad ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este juego? De verdad que se parece mucho A P.K.XD No puedo creerlo Vamos a ir a ver Las casas por dentro Y listo Es lo único que nos falta Ok Por acá podemos saltar Ok Ok Vamos a ver Si somos unos pro Ok Perfecto Creo que sí Creo que sí Creo que sí Somos los pro Ok Perfecto ¿Y esto para qué es? ¡Wow! Miren chicos Acá nos van a dar más estrellas No puedo creerlo Ok Agarramos estrellas Agarramos estrellas Somos unos mega pro Chicos Aquí Ok Perfecto Me gustaría solamente Cambiar mi skin Y listo Ok Vamos a ver las casas ¿Cómo podemos ver las casas? ¿Mi casa dónde está? Mi casa es la más Noob de todas chicos Aquí estoy yo chicos Mi casa Vean mi casita Ok Vamos a darle al botón de casas ¡Wow! Chicos Hay muchas más casas Ok Esta vale 3.000 monedas Casi que puedo comprármela Mira hay una como Frozen Ok Está esta que creo que es la más épica chicos O creo que la más épica es esta dorada Esta dorada o la de Frozen De verdad que chicos Está increíble No puedo creerlo Ok Vamos a entrar a nuestra casa A ver La tenemos un poco vacía Pero bueno Parece como del spa Chicos ¿Se buggeó esto o qué? Ay ya ya Ok De verdad que está Mega recontra Que increíble chicos Déjenme saber en los comentarios ¿Qué le pareció este juego? De verdad que sí se parece Al universo de P.K.X.D Pero está en Vlog Wow Man Chicos Este Si quieren que les diga ¿Cuál es el juego? Déjenmelo saber en los comentarios Recuerden suscribirse a mi canal Activar la campanita Y pegarte un mega recontra Que 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 Like chicos Y chicos Antes de irnos Tengo que subir aquí a la torre A la torre obviamente A ver que hay aquí Ok chicos Hay como unos planetas Hay más estrellas Ok Hay como unos planetas Hay para sentarse Aquí un mirador Ok Que increíble Y bueno mis radios de plataneras Espero que les haya gustado este video Pégate un like Ahora sí chicos Chaito chaito Di como chito